No veo que eso sea relevante. En la tierra de una enorme tristeza, tienes un terreno muy sensible. Déjalo en paz. Saber que es un policía encubierto no nos acerca más a su curación. Buen punto. Ya sabes qué dicen, la información no es poder. Aprovechar que es policía para obligarlo a hablar, ¿eso quieres? ¿Obligarlo? Hablo del arte femenino, de la persuasión. Dije femenino. Si no quieres decirnos, lo encontraremos a alguien que lo haga. Debes tener un supervisor al que te reportes. Que haya suerte. No conocen mi nombre real. No saben si soy local o estatal del FBI o de la DEA. Solo me reporto por teléfono. Entiendo, son ruines estos tipos. Los quieres fuera de la calle. Pero no solo son ruines. Eddie mató a un soplón hace tres semanas. Órdenes al jefe. Y el jefe es el mayor importador de cocaína de todo el estado. Y quiere expandirse a Filadelfia. Mañana en la noche, él y Eddie se verán con el pez gordo. Y la policía los arrestará. Pero si ustedes son atrapados, fisgoneando, todo el asunto será cancelado. Eso es noble. Pero pones en riesgo tu vida. Llevo encubierto 16 meses. No he visto a mi esposa, mi casa, mi cachorro. He puesto mucho en esto y no dejaré que falle. Así que... Manténganme vivo otras 24 horas. Y les daré la información que necesiten saber. Hola. ¿Puedo entrar? Esas enfermeras no me quitan las manos de encima. Es un Casanova. ¿Qué? ¿Me trajiste un sándwich? No, porque... ¿Adivina qué? No le aumentes. ¿Qué tienes? Infarto gastrointestinal provocado por un coágulo en la arteria mesentérica superior. Extirpamos 30 centímetros de intestino. Si se forman más coágulos, tal vez no dure 24 horas. Y se niega a hablar el idiota. Genial si es malo, idiota si es bueno. Más o menos. Es un héroe. Arriesga su vida para encerrar a esos narcos. Seguro que los narcos que tomen sus lugares le van a agradecer mucho. Así que, vértigo, fiebre y trombosis. Ya descartamos cáncer e infección. Empeoró con esteroides, lo que sugiere que no es autoinmune. Entonces nos queda lo ambiental. ¿Pero qué clase de medio ambiente? Toxinas, parásitos, alérgenos... Elegimos 10 posibilidades y lo tratamos para todas. El tratamiento para todo lo mataría más rápido de lo que lo está matando. ¿Una mejor idea? Algo así. Chase tiene razón. El paciente guarda silencio por razones nobles. Protege su arresto. Pero si alguien más del equipo se enferma, creo que sería un poco más servicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!